¡Adiós! ¡Adiós! Y te pido que te vayas Y te pido que te quedes Y te vas como otro Me traigo la vida Serás culpable que yo pierda la vida ¡Hombre! Te vas como otro Me traigo la vida Serás culpable que yo Perda la vida Y la mujer que yo tenía Se la llevo a mi amor La mujer que yo tenía Se la llevo a mi amor ¡Adiós! Te pido que se peguen Que ganes mejores Juntos de esta región ¡Hombre! ¡Adiós! Te pido que se peguen Que ganes mejores Juntos de esta región Con eso negra Vení pa' acá Que la avioneta Se va a estrellar Y se va a peguen duro ¡Bueno pues! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y se va a peguen duro! Bueno, bajito rey, bajito sobre el rique, bajito. Señoras y señores, Iván Villasó acaba de demostrar cuánto los quiere a ustedes. Eso, las luces al público, eso, así me gusta, así me gusta. Quiero que ustedes me demuestren cuánto quieren el cantor de cantores y cuánto quieren el rey Saul Aleman. No les voy a pedir mucho, solo quiero ver si aquí hay un solo hicha del junior. Si aquí hay un solo hicha del junior, me levanta la mano. El que no me levanta la mano no es hicha del junior de Barranquilla, no es hicha del junior. Así que quiero verlos a todos con las manos arriba, con los que tengan en la mano, los sombreros, los ponchos, las gorras todos cuando cuente hasta atrás. Vamos a la una y a las dos y a las tres, Maragua, arriba, 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 arriba. Eso tuvo sabroso, eso tuvo sabroso. Ahora quiero ver las dos manos. Oye que se cansaron, ¿están cansados? Entonces quiero ver las dos manos, las dos. Las dos manos arriba, todos, que no se quede una sola mano abajo. Y vamos hacia allá y hacia acá todos. Que no se quede una mano abajo, volvamos. A la una, a las dos y a las tres. Y este es el pase, el pase que se recorre Colombia. Estará bailando aquí y se estará bailando en Colombia. Yo le llamo el pase del Brincaíto. Brincaíto, y es más hoguero. Así, así, así. Cuando cuente hasta atrás todos brincando, brincando todo, malabo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Muchas gracias! Por eso me grabé mi pata Mi salió de la estación de estrella Mira morenita, ven para acá Que la billeta se va a estrellar Que te estoy llamando, vení pa' acá Que la violeta se va a estrellar ¡Malamba, gracias! Un abrazo muy especial para todos ¡Feliz Carnavales! ¡Que Dios me los bendiga! Bueno, señoras y señoras De esta forma se destine El cantor de cantores Y más piñazados En la acción de Reza Un de partícula de los Carnavales ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¿Qué querís? Eso sí, señor Todo esto Organizado por el Instituto de Cultura de Marambo Y todo el personal de cultura A Luis de Moya A Ivón Pérez A Omar Mesa ¡Gracias! ¡Gracias!